¿Qué debe llevar a una feria de empleo? Esta es la siguiente pregunta que le responderemos en la nota. Tome en cuenta que si busca empleo, además de llevar su hoja de vida, hay otro aspecto sumamente importante. Al solicitar empleo utilizamos el lenguaje verbal y el no verbal, la voz, la apariencia y la hoja de vida. La primera impresión cuenta, por lo que se recomienda vestir formal. En primer lugar, las empresas lo primero que toman en cuenta es la formalidad de la persona al momento en que está aplicando una oferta laboral. Por supuesto, también la formalidad en el sentido de la vestimenta. Tenemos que tener mucho cuidado porque las empresas de cierta forma le ponen alguna ponderación a la forma de vestir de la persona. En primera instancia, en la feria de empleo, lo más importante es ir de una manera formal. No estrictamente, por supuesto, tal vez refiriéndose a un saco, alguna corbata, simplemente utilizar algún tipo de vestimenta, un poquito formal, alguna camisa para las chicas, alguna falda debajo de la rodilla, algún tipo de camisa para los chicos que sea formal. Los hombres deben presentarse peinados, con la ropa sin arrugas y el calzado lustrado. Las mujeres también tienen que cuidar su cabello. Utilice maquillaje neutro y vistas sin escotes ni accesorios extravagantes. El segundo paso esencial es el currículum vitae, con su fotografía formal tamaño cédula. Primero que tiene que ir es nuestro nombre completo. Por supuesto, los contactos más, más importantes serían el correo electrónico, el número telefónico, la dirección de la persona, que esto es muy importante. A eso hace referencia a las empresas ahorita. También lo que es el nombre del Facebook, que es las redes sociales, es lo más importante. En lo que es el 2019, también tomemos en cuenta el nivel académico, que de eso se basa, por supuesto, las empresas para poder optar a una feria de empleo, a poder optar a una plaza específica. También estamos hablando de la experiencia laboral. Toda la información tiene que ir en dos páginas. Además, recuerde responder, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Cuál es su preparación académica y experiencia laboral? Algunas tal vez le van a pedir solo el currículum, en otras puede ser solo una pre-entrevista, en otras le pueden decir que puede llegar al siguiente día a llevar su papelería. Pero aquí el punto es estar preparados. En la feria de empleo les pueden pedir la papelería completa, solo el currículum o algún tipo de documento específico. Aquí lo importante es llevar la papelería completa, háblese del currículum vitae, antecedentes penales y policíacos, cartas de recomendación, por supuesto, constancias laborales, si en algún momento la persona ha elaborado. Si está buscando trabajo, el jueves 25 de abril en el Parque de la Industria, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social está organizando una feria de empleo. En esta ocasión, no olvide llevar suficientes copias para dejarlas en los stands. Vamos a tener un aproximado de unas 100 empresas privadas ofertando las diferentes plazas vacantes que tienen. Vamos a tener también 15 instituciones de gobierno brindando lo que son los servicios que prestan y a la vez 10 emprendimientos. Para las personas que deseen emprender algún negocio o algo, pues se les va a estar dando algún tipo de orientación para que ellos puedan empezar un negocio. Se va a prestar todo tipo de servicio, lo único que nos interesa es que lleguen las personas y hablarle también a aquellas empresas que deseen participar con nosotros. Estamos para servirles, se pueden comunicar al Ministerio de Trabajo y nosotros les brindamos un espacio para poder participar.